gran testimonial de bueno no nos dice su nombre a no perdón si cierto de alesca que fue el messenger que recibimos a la fanpage de la agencia mexicana de investigación paranormal se puso en contacto con nosotros es lo que les digo cuando nosotros vemos un caso desafiante como el de un objeto maldito una muñeca como la que tenemos aquí que luego les voy a contar la historia de esta muñeca impresionante y es la que usamos en el tour insólito es una muñeca muy vieja esta la que nos cuenta alexa a lesca perdón déjame ver si dije bien tu nombre a lesca perdón a lesca este ya no nos narró los hechos lo que no entendí muy bien es si hubo una primer muñeca y esa primer muñeca fue la que se fue y luego posterior a esa primer muñeca que es la que creo que pensaba lesca era la que estaba medio rara pasó el episodio de la niña y la niña es cuando ve este ser como un señor pintando dibujitos insisto hagan una observación muy precisa del comportamiento de sus hijos cuando ellos vivan algún hecho sobrenatural paranormal o que no entiendan y que los asusten traten de buscar con calma cuál es el punto donde se asustó el niño qué fue lo que vio que hizo antes y después cosas así que si no lo quieren ver contáctenos ya saben las vías de comunicación y nosotros vamos a hacer hincapié en la indagación y la investigación la muñeca la voy a poner aquí ahorita la estás viendo en tu pantalla es una muñeca normal yo yo para mi punto de vista es una muñeca normal este no se ve ni tétrica ni nada no tendría que serlo ojo con eso de repente nos vamos con la finta con que tiene que ser como con como en las películas y no precisamente eso lo que me llama mucho la atención es el testimonial de la niña que vivió este hecho donde ve un ser un espíritu un tipo que está haciendo unos dibujos lo que no entendí y eso lo vamos a ver después con la alesca vamos a realizar una videollamada para indagar un poco más acerca del testimonial de la niña si si vio a este ser pintando los dibujitos con la muñeca o si fue nada más verlo y pasó lo de la muñeca es lo que queremos como saber qué onda de todas maneras te voy a poner aquí porque le dije mándame un vídeo de la muñeca hizo lo propio y lo estás viendo en tu pantalla ya le puse los datos de este de fedex en donde podemos recogerlo y ese ese punto de entrega de envíos y cosas así lo hacemos porque usualmente en la agencia mexicana casi no estoy entonces puedo yo encomendar a alguien que pase por el objeto un objeto maldito tiene un montón de análisis no solamente el testimonial de las personas que tienen estos objetos ya conocen el caso del payaso poseído el caso se llama quien juega con quien también esta muñeca la vamos a detallar después hemos hablado del muñeco voodoo que compramos en una venta de estas de chácharas tenemos también otro payaso que nos hicieron llegar entonces bueno todos los muñecos a diferencia de nosotros los muñecos si arraigan energías propias de sus dueños es decir si el dueño de ese muñeco de ese objeto requirió de darle una intención ya sea emotiva o por cuestiones de creencias pues puede cargar ya hemos hablado también de la marioneta maldita de birmania que la tenemos también en nuestro poder y este y pues nosotros al final del día lo vemos como un objeto de valor de investigación entonces este pero si eso le va a ayudar a lesca a deshacerse de esta muñeca y que no se enfatice más en el hecho que no sea una una este obsesión paranormal con todo gusto a lesca recibimos el objeto ya nos pusimos en contacto contigo desde el martes 28 de noviembre nada más te quiero decir que no nos has dicho nada no sabemos si si la mandaste o la vas a mandar aquí estamos atentos pues bien ya saben qué hacer cuando tengamos estos temas de poder resolver un caso hasta cierto punto se pueden explicar muchos casos desde la propia lectura del testimonial no propiamente todos tendrían que girar en torno a que forzadamente tengamos la videoconferencia pero es muy importante cuando hay casos como en el de la muñeca de alesca donde interviene uno de los testigos es una niña si es de importante relevancia para nuestro equipo yo me despido este fue cortito este videito pero bueno estuvo padre porque es lo que vamos a tener aquí en el canal de la agencia mexicana de investigación para el normal ya sabes qué hacer suscríbete activa las notificaciones comentar la de like pero sobre todo comparte y nos vemos en otra entrega más de los contenidos de la agencia gracias tu comunicación con nosotros es muy importante ponemos a tu disposición las redes sociales facebook agencia mexicana de investigación para normal instagram arroba a mí paranormal y un bajo y arroba turin solito twitter arroba a mí paranormal y arroba agentes de negro suscríbete a nuestro canal de youtube a mí paranormal de los agentes de negro y agentes de negro tik tok arroba a un panorama nuestro sitio oficialAN web www.agentesdenegro.com